Música 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 Ey que pasa gente de Youtube Chicos el dia de hoy Deben estar reconociendo muchos de ustedes Este fondo jaja o no Estamos con un invitado muy especial No me voy a hacer aqui el secreto porque ya lo han visto En el titulo jajaja Con nosotros esta el dia de hoy el we Hshow Tenia que volar no? Corte Corte Con nosotros esta el we Hshow Colaboracion Bienvenido a mi humilde canal de Youtube Este canal de aqui Como ustedes sabran o no sabran se los presento Es un Youtuber de Santa Cruz Eso quiere decir que el camba pues Este cambinga esta llegando ya a los 100.000 suscriptores en su canal de Youtube Música Gracias papi Eso es lo que vas a decir Música Osea el dia de hoy este Me sorprende que Juandi esta aguantando el tema de las luces Osea el no esta acostumbrado al tema de la o el calor Claro porque bueno el calor El calor Es macho no se Venimos de negro porque Estamos de luto se le morio el pipi Si Ya no lo encuentro digamos Chicos hoy en el video Bueno de Nosotras Chicos en el video de hoy tenemos el reto que ustedes ya han debido ver En canales como de Este mi pana Que se llaman un chango que esta parecido en suscriptores como yo Que es el whisper challenge El whisper challenge Se trata de que nos vamos a poner unos cascos Con musica a full 3 Eso muy bien gracias a mi bienvenido a la produccion Y le paso el video Y hay 20 personas atras de aqui Gracias chicos Vamos a estar escuchando Vamos a estar escuchando esta cancion Pero asi es Entonces muchachos Lo que vamos a hacer es eso basicamente Y la otra persona que no esta con los cascos Va a tratar de decir una frase como Mi mama me mima Y el otro tiene que adivinar Y el reto aqui es que como el el camba Y yo soy colla Entonces la forma de hablar es diferente Entonces ahi va a haber un problema Osea que vamos a utilizar jerga Osea yo puedo utilizar jerga de aca de mi tierra Y vos jergas de tu tierra Pero subimos un nivel mas asi no? Yo creo que si entonces seria mejor Si subimos otro nivel que va a pasar con la persona que pierda Ehhh Este es mi canal no? Entonces yo creo que Ganador pide en cuestión de historia Ya puede ser que digamos yo gane Y le diga al H que tiene que subir Juandi Digo como seria? Chicos Juandi es mi macho Vayan a seguirlo Cualquier cosa que yo le pida Claro cualquier cosa mejor Por una historia Ya perfecto por una historia entonces Por una historia Bueno chicos Y obviamente para ser cordiales El que va a empezar es el buen H Le vamos a poner la musica aqui a todo volumen Tiene que corroborar que este a todo volumen obviamente no? Ya Que duro Tu kimsacharañi Que duro tu kimsacharañi Ya terminaste de decir la frase? Que duro tu kimsacharañi Tengo No 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 Ya veré Que duro Tengo que duro tu quimsa charanji tengo una chai escucha cuantas oportunidades puede tener producción 3 no pero le daremos 5 a la palabra ya vamos 4 le vamos a dar mas que duro 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 tengo no que que duro 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 que duro que duro tu quimsa charanji sos un larilari apretatelo no se raya somos somos que somos sos un larilari sos sos un u larilari sos una cama no nada sos un sos u sos un sos un larilari otra vez sos un sos un larilari catan larilari 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 no vamos sos un larilari pensé que era galan luego catan luego larilari que es larilari es como decirle acá se le dice larilari a la gente afeminada ah larilari ayer me chupé bien guaso a ver una más ayer ya me chupé ayer me chupé a ver una más ayer me me trabé ayer me chupé bien guaso ayer me chupé ayer me chupé ayer me chupé bien guasabi bien guasabi ayer me chupé bien guasabi 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 algo me dice que ha escuchado pero le vamos a creer muy bien punto para mi dos puntos le voy a hacer entonces ¿Por qué? Porque la ha cambiado. La ha cambiado porque la había escuchado, estoy seguro. Pues Mañudo es este mierda. Mañudo. Mañudo. Nos vamos a burto. ¿Huevos? Nos vamos a burto. Bus vamos. No. Nos vamos a burto. Nos vamos a bus. No. Esta es la tercera, ¿no? Ajá. Es que creo que es en inglés. Ya. Se me hace. Se me hace. Nos vamos a burto. A burto. A bu. A bu. Nos vamos a. Está escuchando el hijo. ¿Cuántas me quedan? Ya. ¿Cuántas me quedan? Ya fuiste, yo. Ya fuiste, ya. ¿Por qué? Bueno, chicos, ya que hemos empatado, creo que esta parte ya. Ya le he dicho, pero de todas formas, la vuelvo a decir. Lo vamos a arreglar con piedra, papel, tijera. Pero a la primera, ni en nada, segunda, ni a la tercera. A la primera. El que pierde, perdió. A la primera, ni la segunda, ni la tercera. A la primera. A la primera, ni la tercera, ni la tercera. Producción. Ustedes van a ser testigos de quién gana y quién pierda, ¿no? Ya. Voy a decir. Ya pues. Ya. Piedra, papel, tijera. Yo te extrañaré. No. No me decís, soy un pinche, H&M. Tiene que ser a favor de él, claro. ¿Vas a cumplirlo, eh? Claro, pues, hermano. Ya, le va a cumplir la fantasía a todos los supersónicos por ahí. Quiero que suba una historia, no sé, depende de cuánto de 10 segundos o todos los que suba una historia. Ya. De vos tratando la muerte del pezón. ¿Qué hijo de mí? Ni siquiera te quieres que te etiquete a ti, ¿no? No, así, sencillamente. Para todos los que están viendo esto, el momento que ustedes lo están viendo es este día en el que he publicado esa historia. Hoy mismo la publiqué. Así que vayan a nuestros Instagram. Están apareciendo aquí el Instagram del Buen H Show. Yo lo voy a repostear, hermano. Espero que no, no, gracias. En la descripción, ahí está el canal del Buen H. Vayan a suscribirse, que lleguen una vez a los 100k. Mira, tan pobrecita. Están tristes. Cinco años, hermano. Eso. Gracias, gracias. Linda colaboración. Gente mía. ¿Qué pasó? Si les ha gustado la colaboración con el Buen H, cheque este video llegue a... Que llegue a 2000 likes, muchachos, y vuelvo a venir a Santa Cruz. No, 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 no hacemos venir a la H, no entiendes, nunca más nos vamos a ver. Gracias, che. En la paz, en la paz. Y no puedo seguir si tú no estás aquí conmigo.